¿Han? ¿Está harto la gámena? ¿Está harto la gámena? ¿Está harto la gámena? ¿A kármena? ¿Está harto la chota? ¿Aismo? he she said and i i i No hay nada de que quede lo que te haya dejado. ¿Era una casa más tarde? No. ¿Es así? No. ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? No. ¿Es así? Agma, Colombo, Ademar e San Juan, Abidrani. Abidrani. Vamos.